Un hombre fue privado de la vida cuando salía de una plaza comercial de una zona exclusiva del periférico de la juventud a bordo de una camioneta de lujo último modelo. Bueno, quiero informarle que ya fue plenamente identificada como Alejandro Ristoli Magallanes de 41 años. Me refiero a la víctima donde sucede el hecho en lo que es la calle Distrito 1 de la Plaza Citadela. La persona del sexo masculino tripulaba una camioneta de accidente modelo BMW color gris año 2014. Ya se identificó a esta persona por parte de la familia y se le está entrevistando a la misma para conocer el entorno social, laboral y económico de esta persona. Así es, en base a tener más información ya se determinará en qué trabajaba o en sí, qué es lo que realizaba en vida esta persona.